Al momento de ser realista, nunca me consideré una especialista Y sin embargo algo en mi cambió, sé exactamente cómo sucedió Mi corazón palpitaba, cada vez que ese hombre se me acercaba Y con el tiempo me empezó a gustar, debo decir que no me fue tan mal Como de repente todo es ordenado, desde que he llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas era mi recompensa, qué suerte que nunca me fui Yo nunca fui muy afortunada, mis anteriores novios no me cuidaban Me maltrataban y me hacían llorar, y nadie me venía a consolar Ahora estoy como loca, pensando que voy a comerle la boca Quiero besarlo hasta sentir dolor, y someterlo al más hermoso amor Como de repente todo es ordenado, desde que he llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas era mi recompensa, qué suerte que nunca me fui Como de repente todo es ordenado, desde que he llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas era mi recompensa, qué suerte que nunca me fui 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 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil